Bajo un cielo estrellado, nos encontramos tú y yo Tus ojos me hablaron con el corazón en la voz Me dijiste quiero llegar a la cima del amor contigo Y supe en ese instante que serías mi abrigo Los días van pasando, juntos construyendo un sueño Cada risa compartida es un tesoro, un empeño Tu amor me sustentará por siempre Corazón valiente Caminaremos juntos hacia la cima De lo que la vida nos presente Tu amor me sustentará por siempre Corazón valiente Caminaremos juntos hacia la cima De lo que la vida nos presente Tu amor me sustentará por siempre Me hace volar soñar en color En cada paso que damos En cada brazo apretados Hasta la cima del amor Llegaremos Lado a lado